¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te veo en el espejo aunque no estés Reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz Yo pego el grito al cielo, son las fuertes y estamos los dos Nos va a rendirse el mundo entero, yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento, que aunque mueran el intento Vamos a escribir lo mejor, yo contigo, tú conmigo Gon, gom, 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 gom Gon, gom, 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 gom ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Te escucho cuando hablo y aunque no estés Eres parte de mí y no quiero verme sin ti Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo Que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz Yo pego el grito al cielo, son las fuertes y estamos los dos Para rendirse el mundo entero, yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento, y aunque mueran el intento Vamos a escribir lo mejor, yo contigo, tú conmigo Gon, gom, 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 gom Gon, gom, 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 gom Contra el viento Nuestro momento Sé que ya llegó y lo presiento Contra el mundo, los mares No habrá quien nos separe Contra el viento, el viento Yo pegaré un mito al cielo Sé más fuerte si estamos los dos Va a rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Yo pegaré un mito al cielo Sé más fuerte si estamos los dos Va a rendirse el mundo entero Yo contigo, tú conmigo Le daré la vuelta al cuento Y aunque muera en el intento Vamos a escribir lo mejor Yo contigo, tú conmigo Con, 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 con Quema sin mi con, 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 con Con, 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 con Quema sin mi con, 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 con Con, 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 con con